Hola, soy Gladys Troncoso, trabajo en Sodexo, Vestel. Quiero hablar de un accidente bastante fuerte para mí, en el cual estuve muy mal, pero mi empresa se portó muy bien. Hubo alguien bien especial también, Clarita, asistente social de Sodexo, que se preocupó bastante, yo estuve a punto de caer en depresión, pero me ayudaron mucho. Ella fue una de las personas que me ayudó junto a mi equipo, mis compañeras también, en dar gracias, dar gracias por todo. Y bueno, tú una acogida, ya estoy recuperada, pasé nueve meses horrendo, pero estoy recuperada y esto se lo debo mucho a mi empresa. Ellos me ayudaron un montón, estuvieron muy preocupados y agradezco todo, todo lo que ellos hicieron por mí, la acogida que me han dado ahora, puesto que llegué recién el 4 de noviembre a trabajar, después de, bueno, en realidad, de no poder caminar, ahora estoy acá, feliz, y con una acogida que en realidad tengo mucho que agradecer a Clarita, a mis compañeras, a mis jefes, a Sodexo, y bueno, darles las gracias por todo y que mi empresa siga haciendo igual. Muchas gracias.